Alumnos del Centro Educativo Bilingüe Infantil recorrieron las nuevas instalaciones de la Biblioteca Municipal para que los menores que asisten a una área además de didáctica tengan la oportunidad de aprender a través del juego que los lleve al gusto por la lectura. Los traemos aquí a la biblioteca por lo de los libros que no le pierdan interés a la lectura y más que nada porque la renovaron por la ludoteca, porque están mejor cuidados, ahorita están en un solo cuarto, no hay gente más grande, no los pueden golpear y le agarran el interés a los libros de nuevo. Es importante que cada área que nosotros consideremos importante, que era la biblioteca, un lugar de libros, que a ellos no les llaman la atención, tengan otro tipo de actividades para llamarles la atención a ellos, que no nomás sean libro, 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 sino que tengan juegos con quien compartir. Los pequeños estuvieron emocionados durante el recorrido. Los enseñaron que una de las principales herramientas que todo niño debe conocer es el acceder fácilmente a un libro para tener mayor conocimiento. Yo hago el servicio de venir a ayudarles a que comprendan la lectura a través de un cañón, a través de los juegos didácticos, también enseño a los niños cómo desarrollar su mente para que tengan una mente más brillante, puesto que han venido puros niños que sí son inteligentes, pero con los libros y con los juegos podemos ayudarlos a que sean mejores. Con los avances tecnológicos, la lectura ha perdido su valor y las instituciones que se preocupan por acercar a estudiantes al camino de la sabiduría deben de sumarse para una mejor formación de las futuras generaciones. Toda escuela que se interesa por la lectura es porque quiere mejorar nuestra educación en México y quiere apoyar a nuestros niños que necesitan mucho apoyo ahorita en estos tiempos que la tecnología nos ha ganado mucho terreno y ha perdido el valor lo que es la lectura y eso es muy triste en nuestro México. Nosotros si nos ponemos de acuerdo las escuelas y la biblioteca podemos ayudar a que los padres y los maestros se interesen por apoyar a nuestros hijos. Con imágenes de Fidel Soto para Canal 7, el canal de las noticias, Beatriz González.